¡El Oso Generoso de los Hoteles Travelodge está celebrando! Llama al 1-800-372-6310 o visita osogeneroso.com para nuestro mejor precio garantizado y la oportunidad de acumular valiosos puntos Trip Rewards. Festeja en Texas con el Oso Generoso de Travelodge. Juega bien. Duerme mejor. Cuidado ya.... Tengo un poco de agua. Fueron .